Cuidar los recursos naturales y prevenir inundaciones, Gerardo Gaudiano. Villahermosa, Tabasco a 20 de julio, de 2014. Impulsa Gerardo Gaudiano gestiones legislativas en Nacajuca y Cárdenas. Con la finalidad de prevenir inundaciones y cuidar nuestros recursos naturales, Gerardo Gaudiano Rovirosa realizó un recorrido en los municipios de Nacajuca y Cárdenas donde sostuvo diversas reuniones de trabajo para atender peticiones y gestionar recursos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas zonas. En el anexo Nacajuca, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados se reunió con agricultores para gestionar el desasolve del río González al río Espino, una gestión que consideró, logrará darle mayor certeza a las familias del lugar y al mismo tiempo contemplar la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente. Sobrelló, que es muy importante trabajar para preservar los recursos hídricos de nuestro estado, esto al asistir a una reunión informativa con ejidatarios de Oxiacaque, el Gerardo Gaudiano Rovirosa manifestó que seguirá trabajando para aterrizar recursos federales para beneficiar al mayor número de familias, seguimos tocando puertas, gestionando apoyos, dando la cara para concretar acciones a favor de los que menos tienen, de eso también se trata y seguiré en esa ruta porque las necesidades de la población son muchas, puntualizó. Previamente, visitó la ranchería Lázaro Cárdenas para conocer de cerca las necesidades de la gente y señaló que trabajará a favor de su comunidad, además, agradeció el apoyo de los tabasqueños y expresó que impulsará gestiones específicas para mejorar su entorno, estamos, dijo, aportando nuestra inteligencia y capacidad para trabajar a favor de los tabasqueños y tabasqueñas, para mejorar su calidad de vida y también continuamos con acciones de asistencia social que son una parte muy importante en nuestro trabajo legislativo, añadió.